No ha llegado, la cabeza de la iglesia, un santo de cabeza, que el olvido no ha llegado. Ya suben nuevos tambores, ya destrozaron las ruedas, y el olvido no ha llegado. Que el olvido tan destanudo, parece que viene un burro, que el olvido tan desgraciado. No ha llegado el río, sacrando el conto, con la culestina. No ha llegado el olvido, y por este intento, mi mente no te olvida. No ha llegado, yo te quiero, y por tus recuerdos, ya he quedado en cero. No llega el olvido, se queda el olvido, mientras yo me muero. No llega el olvido, no llega el olvido, no llega el olvido. No llega el olvido, se queda el olvido, se queda el olvido. No llega el olvido, no llega el olvido, y por más que intento, mi mente no te olvida. No llega el olvido, mientras yo me muero. No llega el olvido, mientras yo me muero. Mientras yo me muero. ¡Suscríbete al canal!